Esto es Hechos Internacionales, gracias por seguirnos diariamente y apoyar el trabajo investigativo que llevamos a cabo para mantenerte siempre al día con las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. La constituyente cubana aprobó este miércoles cuatro decretos para meter más mano al bolsillo de los venezolanos, los cuales se refieren a la creación de la cartera productiva nacional y el código orgánico tributario, además de la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley que establece el impuesto al valor agregado, IVA, y la reforma de la ley orgánica de aduanas. Con la reforma a la ley de aduanas se busca centralizar en un comité interministerial la gestión ágil de la política arancelaria y para arancelaria en el marco de respeto a los acuerdos internacionales que, según el régimen, impulsará la producción nacional. Asimismo, se pidió un nuevo decreto ejecutivo para reformar el arancel de aduana y facilitar la importación venezolana por más de 2.000 códigos. También se solicitó una nueva ley para ordenar la cartera crediticia nacional para dar oportunidades reales de créditos a los empresarios nacionales comprometidos, unificando a todas las carteras existentes en una sola, teniendo como eje la producción de alimentos para la construcción de la soberanía y la seguridad alimentaria. Esto es una fantasía muy preciosa que tratamos que se haga realidad. Además, la constituyente cubana propuso crear la Ley de Cartera Productiva Única Nacional para articular y organizar los esfuerzos en materia de financiamiento preferencial para el sector productivo, además de una reforma al Código Tributario con la finalidad de optimizar las normas tributarias, incluyendo las exoneraciones impositivas, especialmente para los productos importados no esenciales, y fortalecer el control tributario y las sanciones por incumplimiento. Sí, oyeron bien, para fortalecer las sanciones por incumplimiento. Con esto último podemos inferir las verdaderas intenciones del régimen, que parece que pretende crear más control para aumentar sus ingresos por impuestos y aranceles, y así seguir acorralando a los pocos empresarios que aún quedan en el país. Y ahora que mencionamos la injerencia cubana en Venezuela, la Casa Blanca rechazó la posibilidad de que Cuba contribuya a la solución de la crisis en el país, recalcando que ellos son el problema. El subsecretario de Estado para América Latina, Michael Cossack, se expresó un día después de que el presidente encargado, Juan Guaidó, dijera que las cuestiones que ha tenido Canadá con distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos rechazó, rechazó en la noche del martes la posibilidad de que Cuba juegue un rol en la salida a la crisis venezolana, y esto lo hizo a través del subsecretario de Estado para América Latina, Michael Cossack, quien mediante una publicación en su cuenta de Twitter indicó, que Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contrainteligencia del país. Las declaraciones llegan un día después que el presidente encargado, Juan Guaidó, dijera en Canadá, en el marco de su fide internacional y luego de reunirse con el canciller del país, que las cuestiones que ha tenido ese Estado con distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición en el país caribeño. No obstante, recordó que ahora mismo lo único que están haciendo es apoyar a Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne, indicó que hoy, en cierta manera, Cuba está sosteniendo un poco al régimen de Maduro, pero con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible un cambio de postura. Nuestro objetivo sigue siendo la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de elecciones anticipadas, justas y libres con observadores internacionales, Así lo señaló el canciller canadiense, quien aseguró que en las próximas semanas mantendrá reuniones con varios países, entre ellos Cuba. Maduro, por su parte, ha tenido distintos gestos tendientes a reafirmar los lazos del régimen con su homólogo cubano. El último de ellos tuvo lugar el pasado 20 de enero, cuando propuso que el embajador en el país, Dagoberto Rodríguez, comience a formar parte del Consejo de Ministros del Régimen. Ello, indicó, sería darle carácter oficial a una situación que ya sucede. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar con las puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar. Así lo expresó Maduro en el marco de un discurso pronunciado con motivo de la reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En otro pasaje de su alocución, Maduro llamó hermano mayor y protector al cubano Raúl Castro y aseguró que él había estado de acuerdo con su propuesta. Esta, no obstante, no es la primera vez en la que Maduro reconoce abiertamente la injerencia cubana en el régimen. En octubre de 2019 pidió continuar la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, de Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por su parte, hizo referencia al vínculo entre ambos países el martes al inaugurar un centro de producción de Telesur, la agencia de noticias controlada por el régimen de Maduro. Según indicó la presidencia de Cuba en un comunicado, Díaz-Canel aseguró que el centro representa una respuesta a la sedia y a las amenazas de que es objeto Telesur en estos momentos. La declaración pareciera hacer referencia al hecho de que semanas atrás Guaidó prometió recuperar la cadena y nombró al periodista Leopoldo Castillo como titular de la Comisión de Reestructuración de Telesur. La injerencia de Cuba en el país petrolero ha sido ampliamente documentada. Expertos y periodistas han descrito la manera en que, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, la dictadura cubana envió a miles de agentes a administrar las estructuras de poder de Caracas. Servicios de inteligencia, fuerzas armadas, sistema sanitario, economía son algunos de los sectores bajo su influencia. Un informe de 2019 explica que el régimen cubano fue penetrando las estructuras del Estado venezolano gracias a la puerta franca que le ofreció el presidente Chávez y que mantuvo a Nicolás Maduro. La declaración fue hecha por el general retirado Antonio Rivero, quien explica que los primeros cubanos arribaron a Venezuela el primer año de presidencia de Hugo Chávez en 1999. Un año después, ambos dictadores darían un marco legal al intercambio de favores y lo llamaron pomposamente Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela y en el marco del vigésimo aniversario de este pacto, Maduro expuso su voluntad de profundizar la influencia. ¡Sabe Gato! Por otro lado, algunos especialistas aseguran que el acercamiento de Canadá a Cuba era de esperarse y era un paso lógico y coherente dentro de la línea de su política exterior, pero concuerdan al señalar que la isla no es el único factor a tener en cuenta cuando se habla de la solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Esto no es la primera vez que los cubanos y canadienses conversarían sobre Venezuela. En 2019, cuando Christian Freeland era la canciller canadiense, se reunieron al menos en tres oportunidades para ver cómo Cuba puede jugar un papel positivo en la resolución de la situación venezolana. Incluso Estados Unidos ha reconocido el liderazgo canadiense como parte del Grupo de Lima y la Organización de los Estados Americanos en esta cruzada de la comunidad internacional. Sin embargo, en estos encuentros quedaron evidenciadas sus diferentes perspectivas sobre la crisis en Venezuela, pues los cubanos han abogado por aliviar las sanciones estadounidenses a las que culpan de la crisis que atraviesa el país petrolero. Para Elsa Cardoso, internacionalista venezolana, esta iniciativa es coherente por las posiciones de Canadá en materia de política hemisférica y en relación con el caso venezolano. Explica además como parte del Grupo de Lima han expresado más de una vez la importancia de trabajar no solamente para fortalecer las alianzas que apoyan la transición venezolana, sino para trabajar con los aliados del régimen. Señala que Canadá es un buen canal para lograr quebrar la resistencia del gobierno cubano al cambio en Venezuela y lo atribuye la relación bilateral, los intereses canadienses en Cuba y los incentivos de naturaleza económica y cooperación que Canadá pueda traer a la mesa. A pesar de todo esto, ambos especialistas concuerdan al apuntar sobre el verdadero peso del gobierno cubano como obstáculo a la transición en Venezuela. Si bien la oposición se apega al visto bueno de Guaidó a este intento de Canadá, algunos diputados consideran que Cuba es parte del problema, no de la solución. El diputado Edgar Zambrano indicó en declaraciones a medios que trata de precisamente eso, de un esfuerzo de Canadá. Es el gobierno de Canadá, es su iniciativa, y todas estas iniciativas que están orientadas a buscar un camino que solucione lo que está viviendo nuestro pueblo, no podemos negarnos. Sin embargo, el diputado Edwin Luzardo de otra fracción parlamentaria calificó la propuesta como absurda. Cuba, que es parte de la usurpación, Cuba, que es parte de este entramado que existe de terroristas, que ha contribuido a someter al pueblo de Venezuela, que es parte del problema, presentarse una posibilidad de sentarse con ellos, que son los directores de la orquesta, es absurdo. Bueno, con esta noticia nos despedimos por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte, dale like, y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao.